Con Diego Moreno, Darío Poveda y Tomás Mejías, el FC Cartagena ha presentado a todos los fichajes del mercado de invierno. Tres futbolistas que han sujetado la camiseta albinegra, una camiseta que Poveda y Moreno ya han vestido en partido oficial de liga. Lo primero que me vino a la cabeza era cambiar de aires. Tuve una llamada con Julián y bueno, lo que me transmitió, pues decidí venir aquí. Estoy donde quería venir, donde quería estar y la verdad que tengo buenos recuerdos de cuando estuve aquí y eso también me hizo tomar la decisión de venir. Hay todo tipo de opiniones que son respetables, pero al final hay que ser realistas y poder mirar la trayectoria que tiene un jugador y lo que es.